Durante la sesión ordinaria de este miércoles, las y los integrantes de la 63 legislatura local guardaron un minuto de silencio en memoria del expresidente municipal y líder social de Juchitán de Zaragoza, Mariano Santana López. El diputado local Samuel Gurrio Matías brindó unas palabras a su paisano, Mariano Santana, a quien reconoció como un hombre de convicciones, uno de los fundadores de la COCI y expresidente municipal de Juchitán. En el transcurso de la sesión ordinaria, el legislador local sumó su voto a favor al punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Turismo se incluyan los municipios de San Felipe Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán y San Felipe Usila dentro de la difusión y promoción de la ruta turística Chinantla. Al final de la sesión, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Samuel Gurrio Matías, citó a la ciudadanía en general para asistir la próxima sesión ordinaria que se realizará el día miércoles 8 de marzo del presente año.